Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad es un placer, un gusto juntarnos con el señor Osvaldo Echesar. Mi nombre es Gerardo González. Él representa el Club Atlético Independiente en AFA. Yo tengo el honor de representar al Racing. Y hoy estamos aquí en una cena de camaradería. En verdad fue una idea de Osvaldo. Yo la tomé al momento, la acepté al momento con Osvaldo. Mutuamente, mutuamente. Y en verdad es transmitir un mensaje. Exactamente. El mensaje sería, rivales en la cancha y amigos. Fuera de ella, ¿no? Y voy a comentar, si te parece, el hecho que hace cinco años, cumpliendo un poquito esta premisa que recién comentaba, viajamos a Uruguay en un momento muy duro para el Independiente, que fue el descenso. Y bueno, y nos encontrábamos los representantes, tanto de Racing como de Independiente allá. Se produjo el descenso, me acuerdo, era un sábado. Y bueno, después hablábamos civilizadamente y seguimos compartiendo un muy grato momento, ¿no? Desde allá, desde allá. Yo siempre destaco que en AFA tenemos una muy buena relación con todos los clubes, pero siempre digo que con los muchachos independientes es con los que mejor nos llevamos. Sí, sí, sí. Hay una corriente de afecto, hay un respeto mutuo. Sí, sí. Quizá aquel viaje primero que hicimos, el primer encuentro rioplatense de Vitalicio. De Vitalicio, con Nacional y Peñarol, ¿no? Con Nacional y Peñarol, en verdad, fuimos muy bien recibidos. Pero quizá esa circunstancia también, la que pasó Independiente en ese momento, obviamente que nosotros lo tomamos con el máximo respeto. No, por supuesto. Y yo la semana previa, no me olvido nunca que Jorge Alonso en ese momento era el presidente de Vitalicio de Independiente. Exactamente. Lo llamé por teléfono y dije, le ofrecí cancelar. Claro, sí, sí. Y la verdad que Jorge estuvo muy, muy por encima de... Exactamente. De un resultado deportivo. De la media y me dijo, Gerardo, nosotros tenemos que estar por encima, por encima de esta bicicleta. Exactamente. La verdad que eso me caló muy hondo, me dejó muy bien y bueno, finalmente hicimos ese viaje. Bueno, yo confirmo lo que vos estás diciendo, ¿no? La relación, y te digo más, Gerardo, no solamente en Vitalicio, también en Cultura y en otras disciplinas, en AFA con la gente de Terracin, siempre tenemos, tenemos, ¿no es cierto?, una muy grata relación. Así que bueno, estamos acá para compartir, ¿no? No, además... Con los amigos. Con los amigos. Con los amigos. Y yo te propongo que sea el puntapié inicial esto, para provocar cada día más o mayor acercamiento, ¿no? Me parece correcto y coincido totalmente. Yo creo que esto debe ser la transmisión de un mensaje a la nueva generación. Exactamente, a la nueva generación. Que nosotros podemos, adentro de una cancha, ser adversarios. Que es lo lógico, te digo. Es lo lógico, cada uno va a defender sus colores. Obviamente. Exactamente. Pero terminó el partido. Exactamente. Y volvemos a hacer situación de amistad. Sobre todo porque estamos aquí. Sí. Vos sabés bien que esto es absolutamente adonor, que estamos aquí por la pasión que sentimos. Pasión y le irán a nuestro. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho... Y una cosa que no quiero dejar pasar, hemos hecho varias cosas en conjunto, ¿eh? Sí, sí. Tú recuerdas el foro que hicimos el año pasado en la Universidad de Avellaneda y algunos otros encuentros que, bueno... Y siempre, nunca hemos tenido ninguna discusión. No recuerdo... No. Al contrario, al contrario. Un complemento muy bueno, ¿no es cierto? Así que bueno, arriba Racing, arriba Independiente, diría, ¿no es cierto? Buenísimo. ¿Eh? Una última cosita, una última cosita. Recordar que nosotros formamos parte y hemos sido parte importante del hecho que se haya generado el departamento de vitalicios de AFA. Exactamente. Tanto Independiente como Racing. Exactamente. Han sido los dos impulsores, me animo a decirte que los máximos impulsores. Exactamente. Porque cuando había otros muchachos, otros clubes que iban medio flaqueando... Exactamente. Independiente y Racing siempre... Puedo decir una mala palabra, nos boludearon bastante. ¡Uh! Nos dieron cuatro años. Mucha vuelta, mucha vuelta. Sí, sí. Casi cinco años y finalmente aquí estamos. Así que bueno. estamos, pero también me parece importante que la gente sepa, ¿no es cierto? Que en tanto Racing como Independiente ocupamos la presidencia y la vicepresidencia primera. Exactamente. ¿No es cierto? Así que, bueno, vamos a tratar de disfrutar de este grato momento, ¿eh? Bueno, 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 muchas gracias, ¿eh? Bienes. Bienes. ¡Suscríbete al canal!